para recibir a Beatriz García, licenciada y doctora en Astronomía e Investigadora del CONICET, con quien vamos a hablar sobre esto del cambio del uso horario. Beatriz, ¿qué tal? Qué placer volver a verte. Hace mucho tiempo que no te entrevisto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, otra vez este tema en el tapete. Sí, como cada año parece que volvemos a hablar de lo mismo, pero bueno, algún día sucederá que nos vamos a encontrar un domingo que cambiamos el horario, como sucedía en el pasado aquí en la Argentina, y como pasa en todo el mundo, Europa cambió este domingo el uso horario, ya no nos separan cuatro horas, sino cinco del centro de Europa, y eso ocurre precisamente porque ellos entran en el verano, el sol sale más temprano, y entonces pueden atrasar un poquito el reloj, pero nosotros seguimos en este uso horario que no corresponde al lugar en la tierra donde se encuentra la Argentina, que nos obliga a trabajar de una manera un poco complicada, sobre todo en la época invernal, cuando el sol sale más temprano, sale un horario que no coincide con el del inicio de las actividades, porque sale más tarde. Claro. Ahora, bueno, dos diputados de nuestra provincia, Jorge Difonso, Mauricio Torres, han presentado un proyecto de resolución pidiendo que se cambie el uso horario, justamente como lo decías, en otoño e invierno en la provincia de Mendoza, que se atrasen los relojes para que arranquemos las actividades con la luz del día y no de noche. Ahora, lo que me pregunto es por qué cuesta tanto que esto suceda sistemáticamente sin que haya que discutirlo cada vez que se pretende. ¿Por qué la discusión? Digo, en otros países del mundo, como vos decís, se cambia. De hecho, Estados Unidos, entre costa y costa, tiene diferentes usos horarios y está instalado. Sí, mira, lo que uno persigue es el uso inteligente de la iluminación natural. Para que eso suceda, el horario del sol, que se llama tiempo solar verdadero, tiene que aproximarse lo más posible a la hora del reloj. Es decir, sobre todo el mediodía, porque las salidas y las cuestas cambian a lo largo del año, porque, bueno, estamos en una órbita elíptica, el Ecuador no coincide con el plano de la órbita, etc. Hay motivos por los cuales el sol no sale siempre a la misma hora y no sale siempre por el punto cardinal este. Es decir, se mueve esa salida como consecuencia de los movimientos de la Tierra y de la disposición de los planos de las órbitas, pero eso se compensa moviendo la hora del reloj, que es una inconvención, por supuesto. Entonces, hay que tratar de que el mediodía, el mediodía solar, esté lo más cerca posible del mediodía del reloj. Claro. Cuando hay un desfasaje grande en el verano, no nos damos cuenta, porque el sol sale más temprano y porque los días son largos. Sí. Pero en el invierno, en que los días se acortan bastante, porque los días del verano duran 14 horas, mientras que los días de invierno aquí en nuestra latitud cambia esa duración de acuerdo a la latitud en Mendoza, en el invierno los días duran 10 horas nada más. Esas 4 horas de diferencia son fundamentales. Claro. Porque justamente estar en el uso menos 3, que es el que habitualmente usamos o el que actualmente usamos, implica estar desfasados 1 hora 40 de la hora solar. En el verano no nos daríamos cuenta, estaría bien el uso 3 finalmente, pero en el invierno sí, porque el sol sale 1 hora 40 distinto de esta hora, es decir, no sale temprano, sale a las 8.40. Y arrancamos de noche las actividades. Ese es el problema, arrancar de noche las actividades. La principal causa de rechazo es que anochece más temprano. Sí, anochecería más temprano, por supuesto. Pero en la tarde el problema no es tan grave desde el punto de vista de la salud principalmente y de temas vinculados con la contaminación ambiental como en la mañana. Ahí es gravísimo. Entonces, hay que tratar de iniciar la actividad de día. Y después, bueno, aceptar que los días son más cortos y entonces en el atardecer, bueno, más temprano se va a hacer de noche. En Europa también pasa eso. En algunos países anochece a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde y nadie se sorprende ni se siente medio escandalizado. Todo lo contrario. Miramos tanto el hemisferio norte, pero las cosas que mejorarían la calidad de vida no las aceptamos. No las miramos, claro. Vos sabés que uno de los principales argumentos para modificar los relojes, en este caso, este proyecto que se ha presentado recientemente, tiene que ver con el ahorro de energía. Pero los que están en contra de mover los relojes lo que dicen es que, bueno, como después en la tarde necesitas más energía porque oscurece más temprano, entonces no hay tal ahorro. El asunto vinculado con el ahorro tiene que ver con los picos de uso principalmente. Es decir, uno tiene un consumo permanente a lo largo de todo el día, pero hay momentos en que se producen picos de consumo. Y en ese sentido, hay actividades que producen un pico pronunciado y son las que están relacionadas con el inicio de las actividades. En el fin del día, la cuestión es más gradual porque los comercios cierran una hora, las escuelas terminan a otra hora. Es decir, es como más gradual el tema del uso de energía. Y además, hay que tener en cuenta de que si anochece más temprano, la gente siente la necesidad de dormir también más temprano porque cuando el sol se pone, lo que sucede es que empieza a circular en sangre la hormona inductora del sueño, que es la melatonina. Ahora también sucede, pero como anochece tan desfasado respecto de la hora solar, es decir, ya es tiempo de estar en casa y todavía es medio de día, el momento de ir a la cama se prolonga también. Entonces, yo sigo utilizando artefactos, consumo energía, no me da sueño, por supuesto, cosa que sí se produciría más normalmente en horarios más tempranos si mi reloj está ajustado con el sol. Claro. Es lo que no está pasando ahora. Claro, mencionas. Es lo mismo. Respecto de la mañana, solo déjame comentarte porque eso sí lo ve la gente. Cuando uno arranca la actividad de noche, la melatonina sigue circulando en sangre y uno está muy cansado. Los chicos están dormidos. Cualquier docente te puede decir que la primera hora de clase del turno mañana es casi una pérdida de tiempo porque los chicos todavía no logran concentrar. Porque necesitan que salga el sol. Todos los seres que tenemos este ciclo que se llama circadiano, adaptado a los momentos de luz y de oscuridad que nos brinda el planeta. Es decir, estamos alterando todo el funcionamiento fisiológico, estamos produciendo un pico de consumo en la mañana cuando es innecesario, porque si uno se levantara de día no prendería tantas luces. Al prender las luces siendo de noche, la gente se olvida de apagarlas y entonces permaneces con la luz prendida aún de día y encima estás ahí medio dormido, no sabes lo que te pasa. Sería beneficioso desde muchos puntos de vista, pero el principal motivo de oposición es el de el anochecer temprano, que lo he escuchado muchas veces. En realidad, para estas cosas, yo diría que si tenemos 47 millones de habitantes, vamos a tener 47 millones de opiniones distintas. En general, en todo el mundo, el cambio de hora, que tiene un beneficio indudable, no se hace por consenso. Simplemente tal día se cambia la hora, la gente modifica el reloj, los chicos lo toman casi como un juego, y desde el punto de vista del consumo y de la salud, todo mejora. Claro, bueno, mencionabas lo de la salud y recién justamente estabas haciendo referencia a esta relación estrecha entre el uso horario y la biología y te iba a agregar que había estado leyendo que esto de no arrancar con la luz del día provoca trastornos emocionales, psicológicos, el síndrome metabólico que tiene como características hipertensión, exceso de peso. Sí, 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 el tema del uso indiscriminado de la luz artificial produce muchas alteraciones. En términos generales, uno habla de contaminación lumínica, pero esto de prender todas las luces de golpe y producir encandilamiento en la mañana cuando querés dormir, ese hecho de poner a funcionar el cerebro fuera de lo normal, produce, sí, alteraciones bastante serias. Bueno, uno se siente malhumorado en general. Entonces la gente dice, los chicos están mal o desconcentrados o malhumorados porque los obligamos a ir a la escuela. No, no es por eso, es porque los obligamos a levantarse de noche. Y en el verano eso no ocurre. A medida que se va terminando el año, mejora toda la actitud en el ámbito escolar. Y es porque los días se van haciendo más largos y los chicos se levantan de día y cambia ese funcionamiento cerebral y corporal en términos generales. Beatriz, te pido un minuto porque la gente participa de este tema. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44, nuestro WhatsApp. Ahí han llegado ya mensajes, a ver qué es lo que nos comentan sobre esto de atrasar los relojes. A ver, se debe cambiar el uso horario en Mendoza, dice, determinante. Buenas tardes, astronómicamente puede estar bien el cambio, pero debido a nuestros horarios de trabajo no es conveniente. Nos comparamos con ciudades que su trabajo es continuo. El otro problema son los horarios de salida de los alumnos del secundario y vespertino. Ya lo charlamos esto. Lo que pasa es que en otros países trabajan horario corrido. Hola Marisol, para mí es muy confuso, unos meses en un horario, otros meses en otro. ¿No es posible mantener el nuevo horario para siempre? Dice, sí, claro, lo estamos manteniendo, no hay cambios. Sí, nosotros, solo un comentario respecto de esa pregunta en particular. Si quisiéramos mantener un horario todo el año, debería ser el correspondiente al uso menos 4. Claro. Que es el uso que nos permite centrar de la mejor manera para la República Argentina la hora solar con la hora del reloj. El mediodía, sobre todo. Tener la misma cantidad de horas de día o de mañana que de tarde. Y eso correspondería al uso menos 4, no al menos 3, porque el menos 3 es el horario de Brasilia. A ver, es costa este de América del Sur. No es nuestro lugar en el mundo. Ni siquiera de la Argentina, porque la Argentina tiene una distribución en el planeta que está repartida entre el 3 en el límite. Ni siquiera hay una gran superficie de la Argentina en el uso menos 3. Casi todo está en el menos 4 y en el menos 5. Entonces, la mejor hora para tener un solo horario a lo largo del año es adherir al uso menos 4. Así no habría que cambiar. Bien, ¿sería trazar 4 horas el reloj? ¿Sería el mediodía? No, solo una. Ah, ¿cómo es? Ah, no, porque estamos menos 3. Tenés razón. Claro, yo hablo de los usos horarios. Claro, no, no, no. Pasar al menos 4 es una hora nada más. Estamos menos 3, sería una hora. Exacto. Beatriz, quedaron más mensajes, pero antes de ir a ellos, un poco lo que decían los anteriores, que nos estamos comparando con ciudades que trabajan en horario corrido, que nadie piensa en los chicos que saldrían en el turno tarde ya de noche. Igual a las 6 de la tarde con este uso horario no está muy de día. Es decir, sí, saldrían un poquito más tarde, pero a nadie le sorprende que entren de noche y sí le sorprenden que salgan de noche. Entrar de noche con lo que significa arrancar la actividad sin el sol sobre el horizonte es muchísimo más perjudicial que salir un poco más tarde, o no más tarde, salir a la misma hora, solo que con el sol un poco más bajo. Los principales motivos de accidentes ocurren porque la gente sale dormida de la casa. Hoy a la mañana hubo, aquí en Mendoza no tanto, pero si escuchamos en términos generales, los accidentes más graves se producen en la mañana. En la tarde la gente ya está regresando, está despierta todavía, está atenta y faltan unas horas para que la melatonina esté circulando en sangre. En la mañana, sin el sol sobre el horizonte, yo altero todo mi conducta. Mi conducta es mi cerebro, me envía la señal de que es de noche y que debería estar durmiendo. En cambio, la tarde ya estoy más en funcionamiento, voy a demorar en que caiga mi metabolismo. Va a demorar unas horas. Es el tiempo para llegar a la casa. Entiendo lo del horario corrido, pero también eso es un tema de discusión porque en estos años de pandemia muchos comercios han pasado al horario continuo o corrido y en ese sentido yo no voy a emitir más que una opinión personal. Creo que el horario corrido es bueno, sobre todo porque me permite regresar más temprano a casa. Ese es el tema. Si uno tiene el horario cortado y cierran los negocios a las ocho y media de la noche, eso ya desde el punto de vista de asociar mi actividad con el ritmo circadiano y con los periodos de día y de noche en el planeta ya es malo. En general, en todo el planeta, los horarios de cierre de los negocios es bastante temprano porque están acomodados con el horario solar. Bien, vamos a seguir con algunos mensajes que nos quedan. Beatriz, a ver qué es lo que siguen opinando los mendocinos, las mendocinas o algún visitante que esté disfrutando desde la redacción con esta polémica siempre vigente. Y los niños turno tarde, nadie habla de ellos. Salen casi de noche y más en escuelas rurales. Vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a mencionar. Nadie se sorprende que entren de noche. A ver, entran de noche. Y bueno, así se correría un poquito si saldrían los de turno tarde un poquito más tarde. Y evitaríamos que los de turno mañana entren de noche. Reitero, la parte de oscuridad en la noche no es tan dañina como la oscuridad en la mañana. Claro, claro. Va a estar el que dice, bueno, pero a mí me importa mi hijo que va a la tarde. Beatriz ya explicó cómo lo metabólico influye y por qué dice ella que es más importante que no entre de noche el niño de la mañana. Otra vez, ¿qué pasará con los niños de primaria que salen a las 18? Lo decíamos. Más que adelantar el horario, estaría bueno un horario corrido para comercios y hacer trámites. Hola, sí recuerdo cuando era chica que había cambios de horario. Creo que es necesario hacer nuestras actividades con luz natural. Bueno, ahí está, ¿no? Vos es a favor y en contra. Sí, por eso te comento que buscar un consenso del X por ciento de la población es complicado. En ninguna parte del mundo se hace este cambio horario por consenso. Hay una decisión relacionada con la hora legal de los países que está relacionada con la longitud geográfica, el lugar en donde estás ubicado o ubicada en la superficie de la tierra. Bueno, reitero, la Argentina está centrada en el uso menos cuatro, no en el tres. Entonces, yo no me opongo a que haya una sola hora, ¿eh? Si eso ordena a las personas, me parece súper bien, pero no puede ser el menos tres. Bueno, de hecho lo es. Ahora no corresponde a la longitud. Los usos horarios... ¿Y por qué adquirimos este inconveniente? Bueno, en estas idas y vueltas del cambio de hora, ahí una oyente decía, cuando yo era chica se cambiaba la hora, cuando yo era chica también, y cuando no era tan chica, porque aquí Mendoza tuvo experiencias de cambio de hora. En 2004 fue la última vez. En 2004, efectivamente, no sé si estaba como gobernador Bordón, me parece. Cobos, Julio Cobos. Ah, Cobos estaba en el 2004, puede ser, puede ser. El asunto fue que en estas idas y venidas, en algún momento se dejó de hacer el cambio y se quedó con el uso menos tres. Y como aquí en la República tuvimos la malísima experiencia, un año, de adherir al uso menos dos, que ya eso es en el medio del Atlántico. Pero ni nos pasa el menos dos, ahí estamos viendo el mapa. El menos tres no nos pasa, el menos dos mucho menos. Bueno, en un año adherimos al menos dos. Y aquí en Mendoza, y eso no ocurrió hace tantos años, hace menos de diez años, o diez años aproximadamente, acá en Mendoza anochecía a las once de la noche. Es decir, era una locura absoluta. Pero miren ese mapa que está tan lindo, ¿dónde está la Argentina? Entre el menos cuatro y el menos cinco. La mitad del uso menos cuatro pasa por Córdoba, que es el centro de la República Argentina. De manera que, si adhiriéramos a un solo uso horario, debería ser el menos cuatro. En general, los astrónomos, los meteorólogos, los geógrafos, toda la gente, los fisiólogos, los médicos, los especialistas en ritmos biológicos, estarían muy de acuerdo en tener un solo uso horario, siempre y cuando ese fuera el menos cuatro. Bien, ¿y qué es? ¿Una decisión política, Beatriz? Sí, sin lugar a dudas. Es una decisión política. Se intentó una ley, de hecho, hubo una ley promulgada y vetada en el día antes de ser sancionada. Sí, fue una ley muy discutida en el buen sentido, con audiencias públicas, con la presencia en el Congreso Nacional de astrónomos, biólogos, médicos, meteorólogos, geólogos, de todo, se discutió muchísimo. La ley adhería al cambio horario, pero determinaba como uso legal el menos cuatro, y el día antes de entrar en vigencia, el gobierno nacional la vetó. La vetó. No sé si tenés la respuesta, pero ¿cuál es la explicación a qué justamente políticamente da resistencia al cambio? Bueno, políticamente puede haberla o no haberla. El tema es, ¿cuáles son las presiones? ¿De dónde vienen las presiones? A ver, es bastante fácil para la gente poder deducir quién puede estar en contra de que se use más energía eléctrica. ¿Quién? Las empresas distribuidoras en general. Entonces, sí, hay un lobby tremendo, ya les digo. Los principales argumentos en contra del cambio no vienen de los científicos. No. Los científicos estamos por, o bien el cambio de uso horario o de hora a lo largo del año, o bien usar el correcto. Sí, de hecho el año pasado hicieron un comunicado solicitando justamente el cambio. Todos los años, lo hacemos casi todos los años, desde tiempo inmemorial. Al mirar la ley es de 1999, pero aquí, por lo menos en Mendoza, que yo vivo desde 1996, cada año hay una presentación pidiendo que se reconsidere este tema y que se trate de hacer este cambio beneficioso. Pero es una decisión finalmente política. Uy, ahí está mostrando la última nota de 2020. El último petitorio. Inclusive argumentábamos que en pandemia, con comercios, trabajando en horario corrido, con la gente en la casa, era bueno porque el cambio hubiera sido no traumático. Al estar en la casa y no tener que andar tomando colectivos y cosas por el estilo, vos cambiás el horario y la gente no lo hubiera siquiera percibido como una agresión, un cambio rotundo en mi vida, hubiera sido normal, hubiera sido un cambio beneficioso y en un momento en que nadie hubiera o puesto ninguna opinión en contra o se hubiera sentido disgustado, porque ya estábamos todos en casa. Ya estábamos en casa, claro, no iba a afectar mucho. La mayoría empezó a levantarse un poco más tarde, en el sentido de que, a menos que tenga una clase bien temprano, la gente empezó a adaptarse mucho más a los horarios solares y hubiera sido un momento bueno para hacer algo bueno en medio de tanto desastre que fue la pandemia. Pero tampoco encontramos ninguna... Tampoco hubo eco. Beatriz, querida, siempre es un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Este no es un tema menor, es un tema importante. La única forma es que la gente comprenda, logre entender por qué pedimos el cambio de hora y solamente viviendo en un periodo prolongado, en una hora adecuada, organizada con la luz solar, es que uno empieza a notar los beneficios. Los cambios, los beneficios. Y bueno, finalmente uno puede buscar los consensos así como buscan ustedes y escuchar las voces de toda la comunidad, pero la decisión es política. Lo has explicado muy bien. Un beso grande. Muchas gracias.